buen día dios le bendiga en esta oportunidad quiero que leamos juan capítulo 17 en donde jesucristo está orando por los santos o por sus santos en este caso específicamente por sus apóstoles y la frase en la que quiero redondar es donde cristo dijo ha llegado la hora este día es día de elecciones en los estados unidos 2020 y es hora de pedir por todos los santos es hora de arrodillarse y pedirle a dios que nos bendiga que nos guarde que nos protege que nos pareja y cristo dice te he glorificado entonces cristo hace un recuento de su vida y hace un recuento de la vida de los suyos de los cristianos igualmente ellos te han glorificado también ellos han creído ellos han creído en ti excepto aquel que nació para no creer para perderse no estaré más en el mundo dice ya no voy a estar más en el mundo y ahorita en este país como en el medio oeste en turquía en centroamérica en todas partes hay conmoción en el planeta tierra y es necesario ponernos de rodillas y pedirle a dios que nos proteja que no guarde del maligno que lo cual que nos guarde de la tempestad la cual se ha desenfrenado sobre todo el planeta tierra y cosas peores que aún están por venir no te pido dice por el mundo sino por los que me has dado y es la frase más discriminativa que se encuentra en la biblia pero es que en el buen sentido de la palabra del amor el amor es discriminativo porque la luz y las tinieblas no coinciden no se llevan es hora de orar por los santos es hora de orar por tus hijos es hora de orar por tus parientes por las personas que amas es hora de dejar de orar a un presidente los que tienen un año de cristianismo o 60 años los que son pastores o predicadores como quieran llamarse en la biblia nunca dijo adoren a nerón en la biblia dijo o el apóstol más bien dicho dijo honrada al rey respétalo dale la honra que merece pero nunca dijo que se le adore porque eso es un sacrilegio eso es idolatría entonces son predicadores y pastores que dan vómito en estos tiempos son personas que apestan en el sentido espiritual y deberíamos de reconsiderar qué espíritu están siguiendo esas personas y a qué espíritu adoran porque no están como dice el dicho están en todo menos en misa deben de reconsiderar sus posturas arrepentirse y volverse a dios oremos por nuestra familia oremos por los santos oremos los unos por los otros adoremos a jesucristo solamente a jesucristo bendiciones espero que lean unas 250 veces juan 17 y podamos arrepentirnos de nuestras maldades